¿Nadie va a decir nada? ¿Nadie aplaudió a mi show? Nada. Ya sé. Pensaron que no me iba a atrever. Bueno. Este es el nivel que todos querían. ¿O no? ¿Se diga nada? ¡Mierda! ¡Malquí caballero! ¡Mierda! 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 al lado tuyo. Cuando le dije a Hugo que venía el cumpleaños, me dijo, ah, no, ¿te va aburrido? La que se perdió, mi querido. No, qué tonto, mi querido. Yo fui tu primer novio, ¿no te acuerdas? Déjate de probar, primo. Teníamos cuatro años. A ver, vamos a ver en el vértice de este vídeo, dale. ¿Qué onda, Miguel? No había estado enchufando otra vez, ¿eh? No, aquí los encontré, yo decía, no, desde donde quedó el cumpleaños. No, Carmen, yo te quiero aclarar antes que nada que entre vos y yo no pasó ni pasará nada. Simplemente te quité a cantar tú que estábamos ahí. ¿Qué habla, Miguel? ¿Cuándo canché yo, chavón? Menos mal que era de un río tu marido, che. Permítame que los visiten. Ah, no, que alguien me venga a matar. ¿Qué carajo estás haciendo acá? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Vos? 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 ¡Pedazo de pozo! ¿Qué es que quieres? ¿Qué quieres, señor? ¿Fuiner? ¿Este? ¿Garánle de la novela? ¿Qué? ¿Te avisó los números del mundo tan peor o tan canchero? ¿Me podés explicar que el carajo está pasando? ¡Pasí, señor de los tontos! Estamos empezados en la bancaria y lo estamos esperando. Estén van a denunciar de cuándo. Si usted no tiene ningún inconveniente, claridad. ¡Pasí! 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 Arráncame la vida de un Dios, que en mi corazón se fue contigo. Obrirá de vivir para tu amor, pero no me obligues a decirle adiós. Obrirá de vivir para tu amor, pero no me obligues a decirle adiós. Obrirá de vivir para tu amor, pero no me obligues a decirle adiós.